Esa señora tiene una virtud muy grande, que está diciendo que ya considera la verdad, la verdad para muy buena parte de la clase política norteamericana, es que Trump no debe estar ahí, y eso van a tratar de aplicarlo, por cualquier método. Aquí lo que en Estados Unidos no hay, es la costumbre nuestra en Hidroamérica, por no hablar de África, en que a los que no les gusta van alzando el ejército contra esa vainilla y ya está. Y se acabó la historia. No hay tradición de golpe de Estado. Aquí los golpes son por las vías institucionales que reajustan desde las perspectivas del Estado en función de las presiones de Bayos que a saber quién. Eso, mi amigo, el que lo descubrió, no solo lo descubrió, el que lo puso de actualidad y lo ha cada vez más nutrido, el tema del Estado profundo. Eso existe, ¿sabes? Existe, opera y decide para dónde va esta nación. Pero no solo esta, muchas naciones, muchísimas naciones. Porque lo que hay que discutir, más aún con el título que has puesto, ¿de verdad esto tiene sentido, estas discusiones sobre el numerito electoral y la fila de borregos yendo a una urna que supuestamente le permite decidir el destino al país? ¿O estamos ante una estafa histórica? No de hoy. Esta es una estafa que dura décadas y décadas. Y está en por lo menos un centenar o más de países. Es el mito de la democracia. Lo que tengo es... A ver, agarra cualquier país. Se supone que Venezuela es una democracia. ¿Sí? Primera noticia, que Venezuela sea una democracia. ¿Y quién ganó? Bueno, fulano. ¿Y qué? No, chico, eso está decidido desde antes. En Venezuela lo decidían las Fuerzas Armadas, quién ganaba y quién perdía. Muy disimulado todo y con una institucionalidad que se parecía más que cualquier otro país a la verdad de la voluntad del electorado. Eso desapareció desde el momento en que Chávez logró rearticular el Estado y ponerlo en función de las necesidades de esa nueva clase política que impere Venezuela desde el 2000 o no 2000. Es el 98 que surge. Entonces, este fenómeno del cambio... A ver, ¿usted cree que los peruanos hayan elegido de verdad ese animal bautizado de Castillo? ¿O de que el bombo este de Mori sea de verdad representante de una sociedad chilena que es culta, que es estructurada, que es muy racional el pensamiento político de la gente? No, no, chico, esas son opciones de élites que han resuelto... Vamos a decir una cosa, me imagino que se dice en el Estado profundo lleno vamos a poner el loco a ese, chico, para que vean hasta dónde puede llegar. Y te ponen a loco. Porque, carajo, el loco asusta a todo el mundo y toda la gente se recoge otra vez. En Estados Unidos va a pasar algo distinto. A ver, señores demócratas, como ustedes el país se va al demonio. Bueno, gestionen su cosa, vean qué van a hacer. Y entonces los demócratas ponen la torta más que nunca. Entonces la gente se recoge y contrapesan. Son medidas y contramedidas decididas en algún sitio que no es el de las urnas electorales. Son las clientelas, son las élites. ¿Dónde aflojamos y dónde damos más? ¿Dónde recortamos impuestos y dónde ponemos impuestos? A mí no me cabe duda de que esa boleta de más impuestos para Florida es algo que resolvieron los que no son precisamente los electores. Porque esas cifras las alteran, y más ahora con la bendita electrónica electoral. Es que, porque fenómenos como el de Brasil, por ejemplo, no son esperables. ¿Usted sabe qué es lo que es esperable? Liderazgo duro y decidido a hacer respetar la voluntad de la mayoría. Aquí hubo esa voluntad de la gente. Y a, yo no voy a decir que a Trump, pero a la gente de Trump no le dio el cuero para defender aquella estafa contra aquella estafa de la que fueron víctimas. Bolsonaro sí. Bolsonaro incluso hasta, incluso jugando muy astutamente. Él se presenta y dice que se aplique la constitución. Era una manera de decir, el que gane va a ganar. Pero por detrás venía los dos grandes instrumentos que él contaba para mantenerse en el poder. Y yo no sé si finalmente decida quedarse, porque ahí vienen otras cosas que la juego del abordo inmediato. Bolsonaro tenía que decidir si ponía la gente en la calle y la puso. Desde el primer día. Segunda, segunda, digamos, palanca de poder, la Fuerza Armada. Usando la palanca tradicional de la Fuerza Libra y de Hispanoamérica, ahí anuncian ustedes que ustedes van a enjuiciar a estos carajentes que nos hicieron la trampa. Usted tiene un Brasil que puede perfectamente pensarse en un dilema mucho más serio que cualquier otra nación. O le dan el triunfo a Bolsonaro o prepárense porque puede ir a la guerra civil. Ese era el mismo dilema que Estados Unidos cuando echaron a Trump. Y entre el primero y entre el 6 de enero y el 24 de enero, aquí jugaron fuertes factores que definieron, incluso en las Fuerzas Armadas, que Trump no seguía. Y ese sector se ha mantenido beligerante contra Trump. Porque en definitiva, ¿qué es lo que se discute? Las opciones históricas de Estados Unidos. Y eso es que el primer presidente que no haya ido a una guerra, que no haya provocado guerra. Eso es gravísimo para un Estado imperial como el de Estados Unidos. Y por eso es peligrosísimo para la señorita Clinton. Señorita, sí. Pues la señora Clinton, lo que pasa es que se va a confundir con la mamá. ¿Cuál es el objetivo de las elecciones? Es incluir... Un segundo nada más. Yo te mandé una foto ahí, Johanna, por el WhatsApp. En lo que el doctor habla. A ver si tú la puedes poner en pantalla. Doctor, continúa. Ya estoy soteado. Mira, no, la me enseño. La verdad es que lo que debe discutirse no se discute en ningún lado. Este régimen necesita un reajuste de fondo o cosmético. Mientras sean cosméticos, a juicio de las élites, entonces se dan malabarismos de este tipo. Republicanos por demócata, un candidato de tal sector, un candidato de tal otro sector. Lo que se necesita es un reajuste de fondo, que fue lo que propuso Trump. Y se asustó, gente. Y yo, entonces, no, aquí tengo a este tipo de aquí que es peligroso. Y entonces obligan a pasarlo a segunda fila. Y que no se vaya a equivocar porque le ponemos a otro. Entonces suben a De Santi. ¿Y qué hace De Santi? ¿A quién le amarga lo dulce? De Santi le gusta ser candidato probable a las elecciones del 2016, del 2014. Y entonces, de una vez se prepara el probable recambio sin Trump, no se aviene a las reglas que le querrían imponer para que usted sea presidente otra vez, señor Trump. Usted tendría que comprometerse a esto. ¡Ram! Le presentan una lista. ¿En qué? ¿A dónde? ¿En qué cenáculo? Existen esos cenáculos donde se deciden las verdaderas opciones económicas, opciones financieras, opciones sociales, opciones de comercio, opciones militares. Y entonces van adecuando las cosas de acuerdo a la conveniencia o no, de dar luz verde a determinado cantidad. En Venezuela, hasta ahora, por ejemplo, no hubo una verdadera opción. Porque cuando la gente fue movilizándose para elegir un líder que diera la cara y fuera a fondo, que fue el pendejo este de Caprile, en las elecciones generales, aquella que le dimos no sé cuántos millones de votos, el tipo se chorreó. Es decir, era el más inepto para esa propuesta de la población. Allí se acabó la ficción de democracia en Venezuela. Allí se terminó una opción de cambio por vía democrática, como decía. No había más. Por eso yo me hago golpista a fondo. Porque a los chavistas no se les puede ganar, mi amigo, con esas triquinuelas electorales. Porque ellos dominan todo el esquema de las elecciones. A fondo, ellos dominan todo ese asparataje. Ahora, siempre fraudulentos. No crean eso. A veces la manipulación de la gente que opta por estar de acuerdo y mantener, digamos, las clientelas. Que es el gran descubrimiento de las élites. ¿Cómo armar clientelas? Por ejemplo, en España nadie da un peso, una peseta, un euro por Sánchez. Pero Sánchez es una opción para un fuerte sector llamado el Partido Socialista Europeo, el PSOE, que vota porque ahí está la manguagua, ahí está la pequeña corruptela, el hijo empleado, el hijo que le dan el nuevo empleo, el empleo que se mantiene. O sea, todas las ventajas que distribuye el Estado. El voto, en definitiva, es un voto de clientela. Y a veces la clientela está mal remunerada y le mejoran, entonces, en esa circunstancia, reequilibran esos presupuestos y reequilibran las capas que tienen acceso a eso. En Colombia, ¿qué pasó? Ya a la derecha colombiana no le daba, chicos, lo que la gente quería, las facilidades de la clientela. Y entonces, Uribe, no, no, John Ket terminó, compañero. Ahora, este propone cosas nuevas. Le proponen al pendejo este, ¿cómo se llama? El Petro. Y el Petro se compromete con todo. Fíjense lo claro que es la tipa que dice que él no está de acuerdo con el cambio climático. O sea, es una religión, entonces, el cambio climático. Hay que estar de acuerdo porque el tema sí cambió y sí va a haber más calor y sí entonces hay que votar grandes presupuestos y que entran a ser puñuevados y maleantes que viven de los presupuestos de tal cambio climático y de la ideología de género y todas esas estupideces que le han metido en la cabeza a la gente como si fueran grandes reformas en el Estado. Amigos, todo esto es una estafa. La democracia es una estafa por definición. Es un mito. Hay lo que permite a la ciudad, a los ciudadanos, vivir más o menos en paz. Nadie, nadie lo dude. Pero es mientras aceptan todo que es, digamos, algo con transparencia y empiezan a adornarla, ¿no? Porque la democracia tiene sus defensores que son una caterva de imbéciles o de ingenuos o de... menos de buena fe. Hay lo que hay en la estricta mala fe del que defiende lo que hay porque le conviene a su segmento social. Amigos, estamos muy lejos de tener una sociedad racional, de operar con criterios de verdad que nazcan necesidades objetivas de la evolución social en cada país. lo que hay son intereses circunstanciales de segmentos humanos que parasitan. Este es el ejemplo típico, el de Colombia o el de Venezuela o el de Estados Unidos que asigna partidas presupuestarias para el parasitismo social. Y eso es más que evidente y cuando eso se agota entonces hay que apelar a un nuevo liderazgo. ¿Necesita Estados Unidos ese nuevo liderazgo? Bueno, mucha gente estimó que ya Trump era necesario. ¿Por qué lo sacaron entonces? Porque no logró reunir la fuerza para mantenerse porque el otro sector era más fuerte que el propio Trump. O sea, el parasitaje del Estado. Termina así que el mismo Godo nos ha explicado la fuerza de lo que llaman los ritmos, republicanos son los de nombre que son una verdadera corriente importantísima. pues no menoscabemos en la importancia numérica y estadística fue la importancia del peso social del rino. El rino era de poco que ya no chicos de Estados Unidos. El rino es el que vota porque le conviene. Me va a dar la chamba para el muchacho, me va a dar la beca, me va a dar esto, me va a dar lo otro. Mucha gente votará en función de verdades, de verdades generales, pero el grueso vota con el estómago y más que con el estómago vota con las ganas de satisfacer mejor el estómago. Y así estamos entonces en este vaivén que nos lleva hasta guerras. A los Estados Unidos nunca se ha evaluado el daño profundo que hace el Partido Demócrata en el mundo y para la propia existencia, subsistencia y perspectiva de los propios Estados Unidos llevando la muerte y la destrucción a decenas de naciones. pero eso estaba en el programa de la élite norteamericana y ha empezado a ser discutido. Lo digo porque la mitad de la guerra la hizo el Partido Demócrata siempre y el Partido Republicano seguía. O sea, estaban de acuerdo hasta hace tres, cuatro años. Trump, ¿cómo se llama? No era de esas, de esas, de esas corrientes. Clinton, Obama, Bush, era lo mismo. Por eso son grandes amigos. Era lo mismo. Ahora entonces Trump es distinto. Pues están fabricando uno que se parezca a Obama, uno que se, yo no sé si el señor Santi se va a prestar a eso, de Santi, pero ellos quieren ir a un republicano que se parezca a los demócratas para hacerlo relevable en la presidencia con algunos retoques. Este es un tema infinito, mi amigo, yo lamento extenderme, pero la verdad es que más que unos números y unas estadísticas y un análisis puntual de tal o cual elección, lo que interesa de fondo es el modelo político-social de nuestras sociedades. La bancarrota del régimen político-venezolano debería habernos servido de espejo de lo que hay que esperar para todas esas democracias y ya no era suficiente la ley. Oye, tienen a Colombia, tienen a Perú, tienen a Chile y por ventura tenemos a Brasil también que se niegan a pagar ese tributo a la estupidez colectiva de dame si me das voto por ti así se arruina el país y si me das entonces yo soy partidario de otro. Bueno, Bolsonaro lo que hizo fue poner una medida para hacer una moneda sólida que se revalúa en lugar de devaluarse. Lo que hizo fue generar confianza y con rebaja de impuestos, etc. General, lo que ha estado cada vez más tenido de ideología liberal, de competencia, de competitividad entre la gente y eso permitió un crecimiento impresionante y la gente lo percibió de una manera legítima desde su situación de simple ciudadano. Por eso votan por él. Además, los valores de familia, etc., la propiedad, todas esas cosas que iban acompañando a Bolsonaro. Amigo, esta es una discusión que no tiene límite. En Rusia, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere el comunismo? Es comunista, no tiene nada que ver con la vieja discusión de comunismo de los comunistas. El liderazgo de Putin es un liderazgo nacionalista, ¿cierto? Pero es un liderazgo que tiene los mismos principios que Trump o los mismos principios que Bolsonaro. Por eso, más o menos, claro, sería la magia de Putin. Trump quiere hundirse que diga que es simpatista con Putin. Más o menos lo ha dicho y le ha costado carísimo cada vez que avanza en el tema. Ahora, cada sociedad será un modelo. Dejemos de creer que no hay libertades en China. Empieza con la cantaleta. En China debe ser un país de democracia. ¿Para qué? ¿Por qué? Los chinos tienen 25, 30 siglos con dinastías y con burocracias de Estado que se eleccionan con otras cosas muy distintas a las democracias, digamos, de Venezuela. Imagínate tú que era un ejemplo de la democracia venezolana. No, mis amigos, las sociedades evolucionan y tienen sus propias maneras de organizarse y de mantenerse. Ese término no es que se incompletiera un término griego, la eutaxia, la defensa de la existencia de la nación y de cómo implementa esa nación su Estado para permanecer en el tiempo y responder a la necesidad de la gente. Esa eutaxia tiene manifestaciones y costumbres y fórmulas legales distintas en cada país y en cada época histórica. Lo que estamos presenciando en Estados Unidos es que se agota la vieja manera y la gente anda buscando las nuevas maneras de que la sociedad norteamericana sea grande otra vez como de Gerard Trump. Bueno, Venezuela ya está agotada toda la vieja de eutaxia. No sirve, hay distaxia porque es una sociedad que entró en una decadencia irremediable y una descomposición irremediable. La nueva eutaxia tendrá que producirse con una selección de una nueva élite económica, política y social, pero ya esos son temas mucho más no sirve.